Ayuntamiento de San Roque y Universidad de Cádiz han comenzado a preparar la 40 edición del curso de verano que se celebrará en el mes de julio. Desde el consistorio se pretende celebrar las cuatro décadas de esta actividad dándole mayor realce que en los últimos años, tanto en lo relativo a cuestiones académicas y culturales como en la importancia de los conferenciantes. Así lo explicó el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois tras mantener una reunión con María del Mar Cerván, vicerectora del Campus Bahía de Algeciras y con Jesús Verdú, director general de Relaciones de la UCA con la Comarca, encuentro en el que también participó la concejal de Cultura Ana Ruiz. Ruiz Bois comentó que el reto principal en esta edición es la celebración de la efemérides del 40 aniversario de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Considera que en esta edición se pueden sumar más actividades académicas de las habituales en los últimos ocho años de gobierno socialista, cuando se ha tenido siete u ocho seminarios y un par de talleres habitualmente. Además, se quiere contar con distintos conferenciantes o ponentes de altura para esta apuesta cultural y académica. Por último, el alcalde explicó que han ofrecido distintas ubicaciones para cualquier centro que tenga en estudio desde la Universidad de Cádiz. Dijo que San Roque cuenta con espacios para ello y que estarían encantados de tener actividad académica en el municipio.